Música Excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colón Excelentísimo señor presidente de la República de Honduras, señor Porfirio Lobo Sosa Señor alcalde de la Ciudad de Guatemala y expresidente de la República, licenciado Álvaro Barzú Irigoyen Señor director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, doctor Néstor Osorio Señor secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo Señor Supachay Panitschpagdi Señor director ejecutivo del Fondo Común de Productos Básicos, señor Ali Shumo Señor presidente del Consejo Internacional del Café, señor Rodolfo Trampe Ministros de Estado de Guatemala, excelentísimos miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en Guatemala Señores diputados del Congreso de la República Estimados miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional del Café Estimados, muy estimados caficultores y caficultoras de Guatemala presentes en este momento y también quienes nos están viendo a nivel nacional en transmisión directa por televisión En nombre de los caficultores guatemaltecos quisiera manifestar nuestra gratitud y sentimiento que causa su presencia y participación en la Tercera Conferencia Mundial del Café la cual se inaugura hoy en nuestro hermoso país que en muy poco territorio y limitado por los océanos Atlántico y Pacífico y donde existen 37 volcanes, lagos, playas de gran belleza y montañas de gran altitud ciudades coloniales y sobre todo los vestigios del esplendor de la civilización maya en este país donde se produce el mejor café del mundo El café no es sólo un grano no es sólo la bebida natural más reconfortante del planeta El café es una forma de vida de los que lo producimos de quienes lo consumimos de los que fabrican maquinaria, instrumentos, máquinas de café, hasta tazas La imaginación se queda corta en cuanto a los números relacionados con el café y por ser una forma de vida produce efectos directos en el ser humano Y como lo mencionó el presidente Colón esta bebida tiene cientos de años de historia y está presente alrededor del mundo casi sin excepción Es parte de la dieta básica en muchos países y en otros es parte de un placer saludable cuyo hábito de ingerirlo cada vez crece más y más Por eso es ineludible hablar del café En la mayoría de países productores es el producto principal de su economía y de los países consumidores es parte muy importante de su producto interno La magnitud de este producto produce grandes efectos sociales y por consecuencia ambientales por lo que el diálogo acerca del mismo respecto a los aspectos técnicos de producción consecuencias ambientales y lo más importante sus consecuencias sociales es inevitable y necesario Y para poder llevar a cabo este diálogo tanto países productores como consumidores contamos con la Organización Internacional del Café único foro a nivel mundial en donde podemos abordar la problemática en todos sus aspectos además de aprovechar el acercamiento entre países y el intercambio de experiencias prácticas Los productores de café de Guatemala asociados en Anacafé agradecemos profundamente la confianza que han tenido los países miembros de la Organización Internacional del Café en darnos la responsabilidad de organizar este evento El gremio guatemalteco de caficultores que hoy represento se destaca por el esfuerzo constante en la búsqueda de la superación personal dando como resultado mejor calidad de vida para las familias de nuestras comunidades y colaboradores y buscando siempre la mejor calidad de nuestro grano reconocido mundialmente Esto no ha sido fácil pero las experiencias vividas aseguran nuestra madurez y compromiso por la constante búsqueda de un futuro mejor Es urgente el diálogo pero que no se nos olvide que los efectos climáticos los sufrimos todos los días y en cada momento y que la humanidad espera acciones inmediatas Diálogo sí, pero no prolongado necesitamos acciones ya Confiamos en las reflexiones y conclusiones que resulten de esta conferencia y que las mismas impacten de forma positiva e inmediata el rumbo de la historia del café en el mundo Muchas gracias a todos y bienvenidos a Guatemala a la tercera conferencia mundial de café y a la celebración de los primeros 50 años de la Asociación Nacional del Café de Guatemala Muchas gracias Para continuar con el siguiente punto de nuestro programa tenemos la firma del convenio del proyecto del programa de competitividad de productos de café de Guatemala y Jamaica Entre el Fondo Común de Productos Básicos Organizaciones Internacionales de Café Asociación Nacional del Café de Guatemala y la Comisión del Café de Jamaica Y en la Comisión del Café Gracias. 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 Gracias.